Música Música para que el mic no le agarré okey guys so thoda sa adjustment carlena hay que friends to tell ya me agraki process bata-tahua aqqo step by step kya karna hay joki abhi boti aqshe song pey status hapne dekliya so status quo kese banana hayo aqqo me step by step batao ga lego no se pelle channel ko subscribe karla na or instagram pa abhi tuk follow ni guys so tell ya me aqqo agraki process para hacer esto 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 para hacer lo que es que no hay light motion so guys y se download carlena y se download carlena que límite me apére video que discusión me salida y va a pere link mil jayegí ya pherap merite telegram channel por chaleza y va a pere es que link mil jayegui lo que viena watermark a light motion reyega ok guys so chalee a mi se open y si esco con la gente comando con el tipo de interceso de que haga su casa para pudo simple que hacer más y así es de los colos ala aca en mi trae guys y si es el es que side mejor proyecto que está más de claro que hacer más por que la parte de la puede que se haya que sufrido el proyecto open aunque a la gente que yo que apoco yaan por mi leña que yo a poco más de mi video que de descripción se download carque es me input carna raga es me input carna cuando ya por dos projectas de que hay en el aire so simple y apuco beat rock wala project open carlena os open carneca de aftas amnés cuja esta de que hay que hay que hay que que esta de que gasos en gas es mi afo ya per inmediato me legui so apoi step by step photo la gana raga so guys photo la gana que hay que hacer ya por ni cha plus que en el canal de la y para clicar y por favor por clicar y en el campo y si se negar que te ni son por clicar y ahora se corte de la soca y si taras a mi sari foto ya por la 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 en esta y esta y todo el problema hayo está a punto de comentar que ya por instagram por screen shot lector send car de jieo que guys so me hao que sari problem de quatam carca de un gato a to jet problem yo voy a rey yo voy a contar que te que me parece que esto es un salido por el el carl en el que me parece 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 que ahora voy a ver el video que me llega de descripción me ok esto es un video para verla porque a favor yo project download carl que es mi input cartero yo song se le jata es un niño chalo para todo se que se chalo carnao se me viene video en la vida y y para y y y y y por clicar no hay ya por efecto por clicar no hay tres dos por clicar de no y por favor efecto delena okey guys so you can see how far it's not going to be here's a big challenge and here's a part of the mark song open carlena take a guess it's not going to get out of the way 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 to minimum solar second to get out of the solar 5.4 second page or it's going to be a photo y y ha por posto de una segunda persona y a cada por Dios y a cada por foto de mi de rey ok entonces uso de pared click a renecer para click a renecer para clicar de en la percreate coffee factor a la na esta carne de la foto y de la en la y ahora por qué sé y es sonco open carlena de que es open carné que de abajo y hacer más de foto de una cosa que fuera de renecer por favor click y ah 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 es Después de que 3 fotos le echamos en 4,5,5 segundos. En 3,5 segundos ya que les obtenemos. En 4 fotos por click, en efecto por click. Enredo. En 4 fotos por click y en paste. Y aquí tenemos 2 fotos por esta forma. Se retiramos dos fotos. Le echamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y aquí podemos hacer todo. Lo que nos faltan todo. Lo dejamos. es su y bien bien oh bien so guys my name is the color effect you can see and that's what I saw you see it's it's not because it's back to the other house that's what you want to be a child and the house is here it's a photo of it to go after it's photo of it's photo click on it effect click on it and click on it and it's not enough to the original name or it's so on y